La Baja de Baja No hay más ni menos que los dos como bienes y la Baja de Baja de Baja Cuando veo que valen por todas y que tienen la capacidad de tomar desde el día de cualquier día Pasan la mano por encima, soy inestitado por lo que está Aunque esto es una ilusión, y las ilusiones son esfímeras Incluso la gente que pasa la mano por encima cerró mis hechizos y duelen hacer lo que es el día ¡Suscríbete al canal!